La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos Siempre nos piden que tengamos cuidado y vayamos con Dios Y yo siempre digo, amén Nunca queremos que algo nos pase Nunca queremos dejar de hacer algo que amamos Porque nadie quiere estar lejos de su pasión Para una persona que no es apasionada por el mundo de las dos ruedas Siempre se va a preguntar, ¿qué pasa por la cabeza de esas personas? ¿Por qué se arriesgan tanto? Para ser sinceros, ni nosotros lo sabemos Ni nosotros conseguimos entender Qué es lo que pasa cuando nos colocamos nuestros equipos Y encendemos nuestras motos Encuentro de amigos Libertad Adrenalina Puede ser No importa el estilo, raza o clase social No hay discriminación Siempre queremos estar todos juntos Y si usted no entendió nada hasta ahora No se preocupe Usted nunca entenderá Si usted viaja En la seguridad de su auto En la ruta Con su familia Y un día nos ve pasar Usted verá a su hijo sentado En el asiento de atrás Saludando Y sonriendo al vernos Tampoco tienen que entender al niño Su hijo con toda su inocencia Ve en nosotros cosas Que usted nunca se dio cuenta Y el motociclista Lo saludará también No hay nada malo en esto ¿Y usted sabe por qué? Los ángeles en la tierra Se complementan